Hola que tal y bienvenidos a otro videito más aquí en su canal Mundo Planta Leal Pues bueno, hoy hablaremos sobre chile manzano en floración Como lo pueden ver, bueno está pequeño todavía, en estas lleva tiempo todavía, ya creció un poquito más Pero aquí apenas le hice dos cortes, un corte, un corte, fue un corte apical, una podita, porque no lo quiero muy alto Entonces lo pasé a esa maceta más grande, bueno corté un recipiente que estaba roto y lo utilicé como maceta Tiene buena capacidad, ya está ahorita actualmente, pues bueno ya entró en floración Pero aquí, bueno, estos fotitos llevan tiempo Ahí fue cuando apenas le hice el corte, porque quise evitar que creciera mucho Lo que quiero realmente es que sea frondoso, pequeño y frondoso Para que me esté dando fruto pequeño, no muy grande Entonces que no me abarque mucho espacio O se me vaya a romper alguna rama porque ya está muy grande y tiene varios frutos y me la quiebra Entonces eso es lo que haces con los cortes Vas manejando el tamaño de la planta Te trae esos beneficios, bueno si es que te gustan las plantas pequeñas, como en mi caso Me gustan muy grandes, muy muy grandes Entonces como pueden ver desde pequeños Haces que salgan ramitas desde este abajo, casi desde el tallo que está tocando la tierra Y bueno vean, aquí ya está más grande Aquí es donde ya empezó a florar Ya me mostró los capullitos de flores Todavía no las abre, pero ya está casi para abrirlas Entonces me emociono mucho porque está de buen tamaño A mi punto de vista, no me son pequeños Y va a dar fruto, entonces se va a ver chistosito con sus frutos y muy pequeño Entonces ya estaré documentándolo en otro video Una segunda parte de la floración De flora, cómo pasa de la flora al fruto Ya van a ver, vean aquí, ahí está el capullito Y justamente donde se ve ese brotecito Ahí fue donde yo hice el corte Si pueden notar abajo, abajito hay otros brotes Que es lo que tú generas, más ramas Ese es el capullito de la flor Ya se ve muy definido Entonces eso te indica que ya está entrando en floración Aquí lo pueden ver Y que sigue pues bueno el fruto Entonces estaremos comentando y documentando el proceso Hasta ahorita va bien Va muy bonito, como pueden ver es lo que les decía Ahí generas esos brotes que son otras ramas Y te generan más producto sin que esté muy grande Entonces va muy bien, yo las prefiero así Ok, este sería todo Gracias por mirar el video, llegar hasta aquí No olvides suscribirte, activar la campanita Para ser pendiente de todo el contenido Y dejar tu like si es que te gustó el video Muchísimas gracias Nos estamos viendo en otro videito Y las mejores vibras Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!